oye 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 alex torres junto a jonathan y omar y bienvenido un nuevo episodio de en la clara con la trifulca oye y si yo presento a jonathan de esta manera que ya él es parte de la trifulca es de la casa pero él también es parte de radical podcast uno de los podcast más chéveres que ahora mismo hay en youtube con buenos mensajes buenas entrevistas así que saludó primero al invitado no invitado porque es de la casa como está jonathan todo bien saludos dios me los bendiga muchachos espero que estén muy bien saludos a gerardo si nos está viendo y a todo el público televidente que nos está viendo también en esta hora siempre un privilegio estar con ustedes como siempre me siento en familia y como decimos siempre nos enfocamos en el aspecto criptocéntrico que es nuestra nuestro enfoque principal pero también estamos abriendo pasos a darle nuevas oportunidades a talentos de aquí de puerto rico y verdad a la oportunidad que se nos llegue a través de las redes sociales y poder llegarle y poder darle las oportunidades que otros no dan porque simplemente están buscando el money o que quieren buscar rating nosotros no nosotros no pensamos en eso nosotros pensamos en el talento que hay que explotar y de eso se trata así que muchas gracias otra vez por invitarme aquí no seguro a la orden siempre siempre que es la que hay omar todo bien para estar ready para para hablar de este tema que que estábamos loco que sucediera muchachos yo creo que nosotros llevamos el tiempo que llevamos en la trifulca deseando este momento no claro y desde que momento estamos hablando pues ya ustedes vieron el banner que hizo omar y ya ven el título y todo pero como quiera vamos a hablar de cesaro este cesaro no llegó a un acuerdo con la wwe y es agente libre este no fue votado ni despedido ni nada no puede firmar con quien quiera cuando él quiera no tiene que esperar 90 días no tiene que esperar 90 días ni nada para darle un poquito el resumen cómo surgió esto desde lo de cesaro fuera de la wwe sencillo este de acuerdo a dave melzer del wrestling observer newsletter este cesaro irse la wwe fue más wwe como decidiendo de que él no regresara porque le ofreció una porquería de contrato obviamente vi y a cesaro no le gustó no una controferta ni nada pues entonces él él se fue qué pasa este a cesaro no le dieron estos contratos jugosos en en dinero como se los ofrecieron a kevin owens a sammy zane a el de ron o a hacer rolling so prácticamente perdovido luipe le ofreció algo y él no lo quiso coger tú sabes yo estoy seguro que contigo eso debido le iba a ofrecer un buen dinero para alguien de 41 42 años que él tiene 41 años va a ser específico pero este este es el tipo de luchador que aquí voy a empezar como mal que que él es pasional con la lucha libre y todavía él no se siente como que me la sabes que está a altura me la dame el dinero y yo me quedo relax aunque me pongan en historia en la porquería eso es así y cesaro es un luchador que corrió las independientes él en las indies se llamaba claudio castagnoli y él él es de esta gente que se fastidió el lomo como kevin owens sammy zane que antes de llegar a w louis estuvieron más de 10 15 años en las independientes pues cesaro también lo estuvo y cesaro a pesar de él ser suizo de este hombre hizo una gran carrera en las independientes de los eeuu en pw y en ring of honor este hombre luchó hay luchas de él con con dean ambrose que ahora es john moxley cuando estaba en las indies hay luchas de él con el difunto brody lee este que era conocido como los harper en w louis hay luchas de él con adam cole hay luchas de él con cuanto luchador te puedes imaginar este él tenía el pelo largo y todo antes no no siempre fue calvo cesaro de verdad que que es un caballo y él es una gran adquisición para cualquier empresa que vaya es un luchador que lo tenía todo para ser material de campeón y simplemente yo pienso que nunca le dieron la oportunidad de explotar su personaje al máximo y siempre lo limitaron lo limitaron en tiempo en en tipos de lucha y en en contrincantes porque siempre que tú le dabas a cesaro la oportunidad de lucir él siempre lucía bien cuando tuvo esa guerra con cheimos que lo pusieron a los dos primero a pelear la mejor de siete luchas porque pues no había nada para ninguno de los dos y los dos sacaron sacaron lo mejor el uno del otro en especial cesaro ayudó grandemente a cheimos y vimos un desempeño tanto en cheimos como cesaro que terminaron poniéndolos de pareja y todo por porque él es de estos luchadores como dice gerardo que si le dan limones él hace limonada tú sabes él siempre trata hacerlo mejor y pues es una pérdida para w louis pero es una gran adquisición para cualquier empresa no no seguro que sí estoy de acuerdo contigo este yo creo que él tiene un historial un resumen bien grande lo que es la lucha libre independiente sobre este hombre ya en los ojos de muchos críticos como el wrestling observer newsletter con el pw magazine ya le estaban echando el ojo desde los principios de los 2010 de los 2010 como uno dice este siendo campeones mundial en pareja en diferentes empresas indies con con diferentes luchadores como tyson kid este el mismo y este chris hero entre otros verdad y él empezó en la ww él tuvo unos primeros años que le dieron oportunidades tuvo como el campeonato de la ww de united states el andré memorial trophy el inaugural allá en resolmania 30 este y nada tú sabes es un buen resumen oye jonathan si si vamos a hablar con alguien como cesaro verdad que es un luchador que no le han dado el crédito que se merece yo creo que tuviste resolmania el año pasado tuviste de que como que por primera vez en año a este hombre le dieron unas oportunidades que nunca se lo dieron por ejemplo un buen spot en resolmania una lucha brutal posiblemente una de las mejores luchas en en las dos noches de resolmania en tampa más por fin le dieron una lucha por el campeonato cuando luchó contra roman reyns cuando tú ves este tipo de situación que le dieron a él y de momento lo dejan en el olvido este qué pasa dovidor luy no apuesta a él o es que dovidor luy tiene una mentalidad antigua desde el prototipo de un luchador mira este cesaro es una persona que es un luchador técnico no sé si ustedes coinciden conmigo pero es un luchador técnico recuerdo cuando daniel bryan mejor conocido como brian danielson en w ahora tuvo unas luchas espectaculares puede verlas y esa 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 lucha técnica entre estos luchadores con decir un daniel bryan que es el dragón americano con con cesaro pues son dos son dos combinaciones excelentes que pasa no sé si verdad ustedes están de acuerdo conmigo pero por lo menos es mi pensar y es que cesaro tal vez no no sé si en el micrófono le hacía falta como que a alguien como decir un qué sé yo un manager un manager pero en el aspecto luchístico en el tiempo que llevo viendo puedo decir que es un excelente luchador te puede luchar aéreo te puede luchar el strong strong style te puede luchar técnico y lamentablemente de w pierde una joya porque porque podemos ver a cesaro tal vez en w eso no sé si más adelante lo vas a preguntar o en otras empresas que están comenzando por ejemplo este donde moxley es el campeón mundial el gcw exacto o que es que se yo podemos también verlo en impact wrestling pero es una pérdida lamentablemente que todo el día haya perdido este talento también lo estaban dando de cojo en muchas ocasiones y también tenía era también otra otra otro recurso para estos tantos luchadores que están comenzando verdad en hacer parte de lo que van a ser las futuras estrellas de wii caramba no tuvieron esa esa visión y pues lamentablemente es un desperdicio que wii ha hecho en estos momentos pero sabemos que es un luchador super talentoso y que en cualquier empresa en cualquier empresa va a tener buenos buenos feudos y de verdad se merece ser campeón mundial aunque sea en una ocasión porque tiene físico se mueve muy bien en el ring lo único que diría que es le pueden le pongan un buen manager para que mejore más el aspecto de verdad del del dialecto o sea del del habla y entonces pues pueda pueda ser un campeón mundial pero no 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 tengo dudas porque fue campeón de eeuu fue campeón mundial en pareja con chamus como bien de ustedes dijeron así que no tengo duda que en algún momento podamos verlo como un campeón mundial si él en cuestión de los campeonatos él no me tiene cara me puedo equivocar de que él aspira digo a decir aspira no porque todo luchador aspira a llegar al tope de la cima en todo pero yo no lo veo como un luchador que que realmente necesite el título para hacer la cara de la compañía porque de lo contrario él hubiera sido vocal a decirlo muchos luchadores han sido vocal en los últimos años en la falta de oportunidades y eso tú sabes este el resumen de él es un resumen que donde la gran mayoría de los campeonatos que él tuvo fue en las independientes ring of honor pro wrestling no a pwg que es pro wrestling guerrilla este combat song wrestling entonces compañía chicara con entre otras pues hay él muchos de sus títulos los ha ganado en pareja él es muy bueno él parece que hay luchadores que funcionan mucho en 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 el tacting division y hay luchadores que funcionan mejor como individual este yo no estoy diciendo que este es el caso de cesaro lo que pasa que si me dejo llevar por el resumen de campeonato pues cesaro pues tienen en no solamente en dow y doli sino hasta en las independientes porque una compañía como ring of honor en cual estuvo sus logros fueron en pareja con cruisirio entiende no sé si él quiso aspirar a más o fue ya cuando dow y doli le echó el ojo pero déjame trármelo para acá entiendes pero pero por lo menos a estas alturas que tiene ya 41 años donde él termine verdad yo yo no no lo veo como que este luchador que te va a correr la compañía porque jonathan dijo algo y omar esto lo ha hablado montones de veces que ese es realista no tiene micrófono no tiene micrófono y eso fue algo que vince magman había dicho en un podcast de stone core hace como siete o ocho años atrás que que fue medio chocante para la gente porque vince magman fue directo tú sabes él dijo no es la gente puede pensarle que le cae mal no no es que él es realista no si tuviera mejor micrófono que estuviera el package completo porque vince mismo sabe que él tiene las herramientas para luchar diferentes tipos de luchas como mencionó jonathan eso pero hay que hay que ser también realista y eso es algo que podemos empezar a hablar lo más o mal el agente libre yo creo que ya estar diciendo que el que el que el donde va a caer el obvio y w ya yo creo que el doble está demasiado saturado con luchadores también está en una etapa que que no va a renovar contratos de muchos y si yo soy bien que si va allí va a estar engavetado igual que estábando yo soy yo soy y doble no va a coger la re inmundo y todo el mundo entiende yo hay que ser bien selectivo y la razón de ser este donde tú visualizas a cesar o este ahora mismo y no y no estamos descartando y doble porque y w tú lo puedes usar me vi temporeramente pues fíjate yo yo pienso que y w quizás podría lograr ser su casa a largo plazo en el futuro pero en el futuro inmediato en el presente yo encuentro que cesaro él necesita reencontrarse con con el público que lo vio crecer él necesita volver a estas estas compañías independientes aparecer en gcw como mencionó ahorita jonathan aparecer en en cuando vuelva otra vez y es que vuelve ring of honor que se supone que vuelven a abrir el podría ir ahí a ring of honor podría ir a pw y podría ir a interrupción pw para que siga después con la línea fue uno de los pocos de las pocas empresas independientes que él fue campeón si es un campeón mundial y esa es la empresa que es de escalibur y que calibur es de los narradores de y w el de la careta tú sabes y prácticamente cesaro podría ir a donde sea él él puede ir a japón él puede ir a mí él puede ir a donde sea pero realmente él no está joven él tiene una edad en estos momentos que es lo que tiene que causar impacto y el mayor impacto lo causa yendo a todas estas empresas hindi donde él estuvo en el pasado coronando y causando impacto hasta que termine de momento ya sea en impact en en w a o en la misma y w pero ya luego de haber como que da un rompo en las indies por ahí y a largo plazo quizás lo veo en y w pero no ahora mismo el futuro cercano por lo que estabas mencionando tú alex que ahora mismo están saturados tenemos luchadores como body murphy que recientemente llegó para estar con malakai black y el otro muchacho que están ahí porque no tienen nada que hacer con ellos y pegan mano y pegan y pero que están ahí porque no tienes nada que hacer con ellos que lo juntaste tienes también a dan cola bobby fitch a kylie o'railey juntos también tienes mucho luchador inclusive les renovaste el contrato a brian cage que que brian cage es un luchador que al igual que cesaro podemos decir que es muy talentoso pero que tampoco tiene micrófono entonces yo no creo que cesaro necesita obligado un micrófono pero sabemos que y w es de los que si tú no eres bueno en el micrófono pues te ponen un taza en la esquina te ponen un un tipo como jake de snake en la esquina para ayudarte en eso del micrófono pero hay luchadores que han sido grandes y no han necesitado micrófono yo simplemente pienso que es la manera en que en que hagan el personaje y pues cesaro necesita un refresh no se puede parecer a lo que estuvimos viendo de él en los pasados cinco o seis años que estuvo allí comiendo gofio en w luis yo yo creo que como muchos luchadores que hemos visto después que se van de la w luis muchos de ellos vuelven a sus raíces como si se vuelvan a encontrar lo mismo y su nombre de pila es más que suficiente medio claudio castagnoli ya tú vas a ver que va a volver a usar el claudio exacto tú sabes después que no se llame el gallo claudio algo así por tener algo más que se llame pero lo podemos llamar como sea entonces pero ahora sí una gama de posibilidades de luchas con cesaro por ahí porque yo quiero ver a cesaro contra el campeón de ring of honor esa lucha con greshman la quiero ver eso va a ser eso sería la perfecta lucha para el combate de ring of honor sería con él y de hecho este yo te la compro yo te compro esa lucha que todo amante de buena lucha libre la va a querer ver así mismo una luchita de él con mascardona en esta etapa de la carrera de mascardona sería excelente si papi porque mascardona se ha ido a los universos brother y él sabe jugar con los story line él puede sacar cosas de diferentes compañías de verdad que de la yo nada este la misma pregunta este donde tú lo ve por lo menos bueno tú lo habías contestado ahorita pero no sé si quieres abundar más si éste había mencionado y w pero ustedes tocaron un punto bien importante y w ya está saturado de mucho talento entonces también la la visión que toni que tiene toni can pues hay mucha gente que está como que decepcionada sí mano entonces hay muchos spoilers de que ya cody rose baba louis pero ya se es otro cantar que podemos hablar más en otro tema verdad en otra edición pero yendo a la pregunta que me dice alex y w ok sería una opción pero el por lo saturado de los talentos creo que va a ser bien difícil me gustaría impact impact wrestling porque no sé como que una riña con mus o un eddie edwards o que se convierte en el campeón porque a impact lo ayudaría a tener a cesaro como campeón y no a mus definitivamente que sí definitivamente que sí este hay muchos talentos en impact ahora mismo el grupito de reforma de ring of honor este el luchando con eric john o con el mismo jay white que que hizo su debut los otros días sí mano en impact sería excelente una lucha de cesaro con jay white que no son los mismos que eran antes porque ambos han cogido experiencia y carretera sería exacto de hecho yo creo que si tú haces este storyline de ring of honor contra impact y de momento lo hacen ver que impact es de momento es el que está corriendo como que la storyline y de momento ring of honor al final que yo estoy seguro que ring of honor cerca del del evento donde va a estar el hall of fame que que exaltaron a cn punk y daniel bryant esa gente que mejor manera de que en ese feudo tú traerle sorpresa cesaro representando a ring of honor y entonces nada tú y baja y que también lo van a exaltar yo creo que es el mejor momento entonces yo yo creo que entonces yo me voy de esa misma línea yo creo que cesaro debe dejar que y w vea cuál es el panorama del 2023 después que hayan saque todos estos luchadores que no renomenon el contrato quiénes son los campeones me imagino que va a haber gente disgustada que sea porque eso va a pasar en cualquier compañía pero yo les compro la idea de ustedes dos impact yo creo que es realmente la llave de de tú poder luchar en otras compañías si estás en impact tienen las posibilidades de brincar realmente si si vamos con volvemos con 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 la maldita palabra o frase puerta prohibida realmente impact wrestling siempre ha sido la llave de esas de esos multi universo y creo que ha sido el núcleo sí porque es una es una compañía que siempre ha tenido asociación con otras con todas con todo mira ring of honor y w en w y entre otras tú sabes la méxico también yo 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 quisiera yo quisiera que él firmara con con impact para y que también puedas luchar en ningún honor para que se den otro dream matches que yo estoy esperando en new japan yo creo que es el momento ahora mismo de que ese hombre porque ya ya no se está poniendo más joven de que él tenga su su wrestle kingdom moment verdad y de buenas luchas allá allá hay una gana césaro contra ocada a eso yo iba césaro contra ocada eso es lo que estoy pidiendo eso es una lucha es una lucha de main event de wrestling kingdom no te vayas lejos y mencionaste a jay y también podemos mencionar a alguien como will osprey también son luchadores porque acuérdate que césaro se ajusta a cualquier estilo eso es lo mejor que tiene césaro cuando no hay nada es como decían los comentaristas de ww antes del no hay nada que césaro no puede hacer por eso por eso fue el 2021 fue un statement cuando en un wrestlemania lucha con un ser rolling que tiene un estilo y de momento un mes o dos después luchas con un roman reigns que tiene otro estilo y más limitado todavía porque sabemos que es un gran luchador versus roman reigns que no por ende césaro se ajusta a cualquier estilo soy yo creo que impact para que impact le dé permiso para luchar en ring of honor y por la relación que tiene con new japan para que se vaya a new japan él no tiene más nada que hablar y volvemos a lo mismo lo mismo que está haciendo mal a kai black haga sus apariciones en pwg porque él es un ex alumna y ex campeón y si es con backstone wrestling también tuvo sus campeonatos y sus cosas se él va a ser ese hombre es una cosa ese hombre va a guisar en las independientes más más tú se lo vas a ver sábado aparte que cesar es un luchador que no importa para la empresa que tú lo lleves como tú mencionaste lo pones a luchar contra quien sea y con cualquiera va a pegar porque es un tipo que puede luchar con gente grande porque el tipo es fuerte puede luchar con gente aérea con gente rápida porque él está minada tiene él es un diamante inclusive inclusive quiero añadir a alguien que hace porque de hecho en estos días se convirtió en campeón de eeuu senada y sería una buena lucha también sabes si 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 vemos hace nada el que comenzó en tiene pero que se ha hecho mano si ese hombre ha crecido lo que he visto a ser un veterano ya un veneno saque también sería una buena lucha y como bien dice alex este talento de new japan pro wrestling en verdad que sería yo creo que entre impact y el ring of honor y new japan sería las empresas perfectas para terminar su carrera con buenas verdad con buenos dream matches y al a la edad de 41 años pues ya es una edad que entiendes ya es algo que ya ya es parte de su del fin de su carrera y qué mejor que en dentro de esas tres empresas poder terminar la misma no así mismo es por eso es que él siempre en mi en mi libro de opinión va a ser siempre un luchador underrated porque yo creo que y mismo el mismo wrestling observer este siempre da un premio al luchador underrated y él sólo ganó como tres años corridos entre el 2003 y 2016 porque dicen y nosotros cuando le decíamos es el peor luchador utilizado ganó como dos en los que nepa también porque no sé tú sabes y yo y yo pensando acá mano siempre lo nominamos a pesar de que él la primera mitad de la primera mitad del año el 2021 lo usaron bien pero de ahí eso fue como como si lo llevaste como tú dices acá arriba y después lo picaste así mismo eso ya lo saben mi gente esto es lo que está pasando con cesar ahora mismo nosotros tres tenemos nuestra opinión a donde él pudiera caer mejor y ya saben esto no es que íbamos a decir automáticamente y doble nosotros estamos diciendo a dónde puede ir y el por qué de las cosas porque realmente damos las opiniones con fundamento no no las hacemos como y también y también y también que cojan nota los los promotores de empresas que estén viendo trifulca para que aquí hay unos buenos bookers así que cojan nota por favor y yo se la compro este sí porque porque realmente este tú no puedes ir a cualquier sitio ya al primer sitio que te filmen tú tienes que tener una razón de ser él es un luchador muy valioso para que lo pongas rápido en gavetal y y nosotros hemos sido bastante realistas porque no aquí no hemos dicho hay papá y doble le van al campeonato no no yo yo no lo yo no lo vi ni yo lo visualizo como el campeón mundial de la y w ahora mismo ni tan siquiera lo visualizo en y w porque yo creo que él puede hacer mejores cosas en otras empresas como hemos dicho nosotros para que nos den lucha y que vaya a japón con sac sabre júnior de una luchita de esos dos todas las luchas que hemos hablado no nos interesa que haya un título es que sea una buena lucha es más no importa ni siquiera si gana nosotros sabemos que va a ser una excelente lucha porque pues si tú lo pareas con la gente adecuada va a ser un una lucha excelente así mismo es bueno mi gente este episodio como este lo van a seguir escuchando semanalmente como lo hemos hecho en los últimos tres años así que y ya saben jonathan con el podcast de radical va aquí va a salir información de él para que lo sigan también muy muy buenas entrevistas este muy buenos mensajes y lo nuevo que viene para ese podcast es que que es exclusivo de youtube lo sigan las redes para más información este igual que nosotros vayan a las redes sociales de trifulca media para que se enteren de todos los episodios que tiramos semanalmente lo último en la lucha libre y otros temas mundiales y ya lo saben mi gente la mercancía de nosotros la gorra de trifulca la camisa de trifulca japón el abrigo la gorra de stickers que me dicen que están buenos para pegar a los carros todo el mundo está pegando los stickers de la trifulca los pegas aquí los pegas acá muchachos y aquí tenemos de todo así que ya lo saben mi gente si usted tiene tres personas aquí hablando de que un luchador puede ser una persona clave para la lucha libre mundial es sencillo no somos regionales así que de parte de jonathan omar y álex esto es hasta la próxima